Dímelo gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar de las tres técnicas, las tres tendencias que actualmente más se están usando los artistas más top como Jacob, Faith, Mora, Psycho y un montón más con las cuales logran que sus voces suenen así de brutal. Ok mi gente, ya sabes que aquí en el canal tenemos un montón de vídeos en los cuales se enseñó a recrear efectos, cosas que van saliendo cada semana. Siempre hay artistas que son muy punteros en cuanto a tendencias de sonido. Ya sabes que tenemos a Jacob, que es uno de los ejemplos más claros. Tenemos a Faith, tenemos a Psycho que está viniendo fuertísimo con sus mezclas y muchísimos más artistas. Yo siempre os he dicho que igual que en todas las industrias, aquí en el Mixing y el Mastering también hay tendencias que van y vienen. En 2017 o así se puso muy de moda unos revés gigantes, luego como que se volvieron las canciones un poquito más secas. Ahora estamos viendo que hay como en una misma canción dos contrastes diferentes. Así que como siempre os digo es importante mantenerse al día, detectar las tendencias y es exactamente lo que hemos hecho. A mí en lo personal me encanta analizar tendencias y en lo musical no podría ser diferente. Me encanta analizar las canciones muy bien, todos los efectos, qué es lo que está pasando, analizarlas por partes, las instrumentales, las voces. E incluso me encanta analizar los vídeos porque aparte que también hay tendencias, muchas veces lo que ves en lo visual también como que se expresa en el sonido. Y os voy a dar un ejemplo de estos ya que vais a ver que es muy claro. Así que todo tiene sentido y una vez más, como ingenieros, como productores e incluso como artistas, es muy importante mantenerse al día de cuáles son las tendencias y es lo más fresco para mantenerlos actualizados. Creo que esto va a ser una serie, así que mi gente si queréis que sigamos con esta serie, dejádmela abajo en los comentarios. Y ahora sí mi gente, pasamos directamente al primer punto y este se trata de saturación de voces, voces saturadas. Cuando os hablo de voces saturadas no me refiero a una saturación en plan guitarra eléctrica o en plan lo que pondríamos por ejemplo en efectos como en adlibs o voces más de fondo. Se trata de saturación en lo que es la voz principal y esto significa que es una saturación sutil, que obviamente pues depende del caso la vamos a poner más presente o menos. Pero se trata de darle una textura un poquito más calurosa a las voces con esa distorsión de armónicos y esto lo podemos conseguir obviamente dependiendo del objetivo que tenemos. Como ya os he dicho, si queremos que sean a lo mejor las voces un poquito más calurosas, un poco más agresivas en cuanto a esta distorsión, pues tenemos diferentes herramientas que podemos utilizar para conseguir el resultado que estaban buscando. Tenemos por ejemplo el Abbey Road Vinyl, que es un plugin que hemos visto muchísimo aquí en el canal. Ya sabéis que es uno de los más usados para nosotros, lo habéis visto en todos los videos, tenéis la prueba. Y ahora en un rato os voy a hablar un poquito más de él. Luego por ejemplo, para contrastar y compararlo con el Abbey Road Vinyl, un suscriptor nos dejó un comentario también que el J36, que también es de Waves, pues también funcionaba para este tipo de técnicas de colorear la voz. Y estuvimos haciendo la comparativa en el video de Jaco y este es el resultado. Este sería el plugin en cuestión, es también de Waves, el J37. Y aquí lo que hemos hecho es enfocarnos en lo que sería la saturación, este puntito de aquí. Y aquí por ejemplo hemos ido probando cuál sería la que nos da la sensación que más se acerca a la canción original. Y lo hemos dejado así, en este caso el 811 nos servía y aquí le hemos dado bastante saturación. Suenan igual este que el Abbey Road, realmente no suenan igual, pero sí que nos dan esa característica que estamos buscando. Aunque sean muy parecidos y de nuevo estamos hablando de distorsiones, cada uno también siempre tiene un carácter que lo diferencia. Y es lo bonito también de ir probando diferentes saturaciones e ir buscando y viendo cuál es la que más nos interesa, en este caso para nuestras canciones. De nuevo, como estamos referenciando otra canción, lo que queremos es aproximarnos al máximo a lo que es la referencia. Os enseño cómo son las voces con el J37. Así es, sin... Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene, que lo que tiene, con sexo lo mantiene, y a qué rico huele. Y así con... Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene, que lo que tiene, con sexo lo mantiene, y a qué rico huele. Y así sonaría con el Abbey Road. Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene, que lo que tiene, con sexo lo mantiene, y a qué rico huele. Luego tendríamos otros plugins, como el Abbey Road Saturator, que este sería un poquito más agresivo. Este ataca un poquito más lo que es la parte alta del espectro, nos hace las voces un poquito más cristalinas, o el brillo un poquito más quemado, por ejemplo. Este plugin, por ejemplo, lo utilizamos en el video de Milo, en el cual también lo estuvimos comparando diferentes. Y este es el resultado que tenemos con este plugin. Entonces, hemos probado diferentes presets también. Aquí hemos agarrado el Peak GTR Driver, y aquí básicamente hemos jugado con el Snicks. Vamos de nuevo a ponerle abajo del todo, le damos Play, y le vamos a ir subiendo. Lo ha apagado lo pinto, la music hizo que los días feos fueran lindos. Haciendo que lo fácil sea difícil y distinto, yo me os cocinan hasta once. Lo ha apagado lo pinto, la music hizo que los días feos fueran lindos. Haciendo que lo fácil sea difícil y distinto, yo me os cocinan hasta once. Así es sin... Lo ha apagado lo pinto, la music hizo que los días feos fueran lindos. Haciendo que lo fácil sea difícil y distinto. Y así con... Lo ha apagado lo pinto, la music hizo que los días feos fueran lindos. Haciendo que lo fácil sea difícil y distinto. Y como os he dicho, también podéis ser creativos con esto. Podéis incluso probar a mandar el efecto como si fuera un envío en un proceso paralelo. Y esto también os enseña el mismo video del Milo, en el cual por ejemplo pusimos un MDMX Overdrive, si no me equivoco. Y se lo mandamos a los principales y suena así. Entonces lo que vamos a hacer es bajarle de todo. Vamos a darle Play y vamos a ir subiéndole hasta que encontremos el punto igual que la referencia. Vamos a escuchar rápidamente la referencia y luego la aplicamos a nuestra versión. Lo ha apagado lo pinto, la music hizo que los días feos fueran lindos. Haciendo que lo fácil sea... Ok, ahora sí vamos a nuestra versión. Lo ha apagado lo pinto, la music hizo que los días feos fueran lindos. Haciendo que lo fácil sea difícil y distinto. Y me os cocinan hasta 11 y 12 de la morning. Morning, morning. Lo ha apagado lo pinto, la music hizo que los días feos fueran lindos. Haciendo que lo fácil sea difícil y distinto. Y me os cocinan hasta 11 y 12. Este punto me gusta. Vamos a apagarlo y lo entendemos así con la diferencia. Así es sin. Lo ha apagado lo pinto, la music hizo que los días feos fueran lindos. Y así con... Lo ha apagado lo pinto, la music hizo que los días feos fueran lindos. Haciendo que lo fácil sea difícil y distinto. Perfecto, como veis nos añade una textura pequeña. Sobre todo también se notan las partes más graves donde ya se distorsionan un poquito más. Y este es el efecto, así de sencillo. Hay muchísimas herramientas, muchísimas plugins que también nos dan esta saturación. Yo os he enseñado los que nosotros tenemos a mano, los que nosotros utilizamos. Los que sabemos que a nosotros al menos nos van bien y tenemos alguna experiencia. Si hay alguno de vosotros que utiliza a otros y que también les van de lujo. Póremelo abajo en los comentarios para poder chequearlo. Pero como os he dicho, nuestro favorito y el que mejor nos funciona y que aplicamos en casi todas las mezclas. Es el AVI Road Vinyl. Es un plugin realmente muy sencillo. Aunque tiene muchísimas cosas, al final nos centramos en el knob del game. Y es ahí donde viene la magia del plugin y nos da esa saturación tan agradable. Que no nos destruye las voces, a menos que obviamente le apretemos un montón. Pero que les da un color muy 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 agradable. Y a nosotros personalmente nos encanta. Para que veáis un ejemplo, fijaros como son estas voces de Jaco y estas de Sahel. ¿Por qué ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? Con sexo lo mantiene. Ya qué rico huele. Tú eres mi bebé. Dime dónde te lo pongo otra vez. Pero no la van a besar. Ella solo quiere pelear. Culo pa' arriba, mano en el suelo y tira pa' atrás. Y no le vayan a frontear. Que ella solo quiere pelear. Tres, 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 tres. Culo pa' arriba, mano en el suelo y tira pa' atrás. Loca, estás abusando. Con ese culo grandote. Siempre viste cara, siempre luce un escote. Aquí para que veas lo que os he dicho que tiene sentido lo musical con lo visual. Esta textura de calurosa, como de extorsión. Que es como que de suciedad, pero en un buen sentido de suciedad en las voces. Lo hemos reflejado en los videos musicales. Hoy en día casi todos los videos musicales tienen muchísimo ruido en la pantalla. Que es como si fuera, tiene muchísimo grano. Esto obviamente se consigue con cámaras específicas y tal. Pero como que ese grano refleja muy bien a lo que es el grano que también le ponemos en la voz nosotros en lo musical. Os hago un inciso rápido para recordaros que tenéis todos los templates disponibles en nuestro sitio web, freemabits.com, donde podéis encontrar templates para sonar como Bad Bunny, Ryan Castro, Fate, Duki, Quevedo, El Aducarrión y muchísimos más. Aparte, tenéis la opción de adquirir el pack completo, donde vienen todos incluidos. Y cada vez que saquemos template nuevo, lo vais a poder descargar totalmente gratis. Tenéis toda la info en la descripción del video. Y si tenéis cualquier duda, nos podéis contactar por Instagram sin ningún tipo de problema. Y con esto pasamos al segundo efecto, la segunda técnica, la segunda tendencia. Y acabáis de ver un spoiler en este ejemplo de Sahel. Se trata de aplicar cambios de formante en la voz principal. El formante, si alguien no sabe lo que es el formante, normalmente cuando estamos hablando de modificarlo, lo que sea poner la voz más grave o más aguda, tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos dos parámetros y uno es el pitch, el cual nos cambia la nota. Pero con el formante no estamos cambiando la escala, sino que estamos cambiando el tono. Podemos a una voz darle un tono más grave o darle un tono más arriba. Por ejemplo, un poquito esa voz ardilla, pero sin subirle el pitch. Y sobre todo, en estos dos últimos años hemos notado un cambio enorme, sobre todo en la utilización del formante. Ya que previamente sí que teníamos algún artista que era más puntero en esto. Por ejemplo, Jay Wheeler, el cual empleaba lo que es el formante en su voz principal. Como que le da por detrás una textura extra con una tonalidad un poco más arriba, más elevada. El cual más adelante empezó ya a combinar con más delays con el formante completamente cambiado. Esto lo vimos, por ejemplo, en el video en el cual os enseñé cómo mezclar las voces de Jay Wheeler en viol. Y como dato curioso de los que lleváis aquí más tiempo, sabréis que la primera vez que hice un video explicando cómo hacer esto, esta técnica, fue con el video en el cual os enseñé cómo mezclar voces en la canción de La Curiosidad, que al final fue un hit mundial. Y ese fue uno de nuestros primeros videos que se fue, entre comillas, virales. Luego más adelante tenemos artistas como, por ejemplo, Fet, que creo que es uno de los ejemplos más claros. El cual ha llevado el trabajo de este formante, la aplicación y su uso más a modo creativo, incluso a otro nivel. Y para mí el ejemplo más claro fue en la canción de Nieve. Y os enseña también paso a paso cómo realizarlo aquí en el canal. Y como viste también antes en el ejemplo, Sael aplicó esta técnica en el chanteo de su último single, que fue Tira para atrás. Y no sé por qué, si os digo la verdad, ahora ya es a modo más personal. No sé por qué ese tema no se pegó, porque para mí es un tema que está muy bien realizado. Está todo muy bien producido, así que no sé si a lo mejor no tuvo la promo correcta o lo que sea. O simplemente a la gente no le gustó y es, soy yo el único que le gusta. Pero bueno, como dato, si no lo conocéis, checaré el tema, porque yo creo que os va a gustar. Y actualmente esto del formante se aplica de mil formas diferentes, ya a modo muchísimo más creativo. Y aquí ya depende de los ingenieros, de los creativos que nos pongamos. Obviamente, como siempre os digo, con la luz verde del artista. Nunca poniendo nuestro ego por encima de la canción. Siempre podemos probar cosas y a lo mejor plantearlo y enseñarlo. Oye, pues mira, hemos probado esto, a lo mejor te puede gustar lo que sea. Pero nunca pasarle por encima, siempre respetando los estándares del artista. Y aquí uno de los últimos temas, que para mí es un ejemplo clarísimo, sería el chorrito para las ánimas de FED. Del cual también hicimos un vídeo y suena así. Solo le caen nombres, ya no le caen lágrimas. No quería salir, pero ya pasó la página. Salud y un chorrito para las ánimas. El botellero, la disco, todos saben que hay el Lady Night. Están diciendo, baby, saca esa perra pa' hacer. El que quiera ese culo hoy va a tener que gocear. Uy, ella calladita, no es de frontear. Ya, la baby se es cruz y no está fácil de buquear. Como veis, tenemos el formante en la voz principal, tenemos el formante por detrás en delays, tenemos formante por todos lados de mil formas diferentes. Incluso tenemos a Saiko que está experimentando muchísimo con su mezcla de voces. Y como tercera técnica, tercera tendencia, es el reverb en reversa. Es una técnica que se utiliza muchísimo, tanto en lo urbano como en lo más pop. Es un efecto que le da un punch en la canción brutal. Algo que a lo mejor no nos damos cuenta de primera, pero que si lo sacamos como que la canción se queda bastante vacía. Y de nuevo aquí se le puede dar el uso, podemos decir, tradicional, que es cuando empieza una frase y todo esto. Pero es que siempre se puede ir un poquito más allá, le puede girar un poquito más la tuerca y se pueden aplicar más efectos encima de este. Algunos productores como que le dan el uso, entre comillas, erróneo, a propósito, para que suene bien. Ya sé que suene todo muy raro, pero para que me entendáis, escuchad este ejemplo de Mora. Esta técnica realmente es muy sencilla de aplicar. Aquí en el canal os lo he enseñado mil veces. Así que os voy a dejar un video aquí arriba y también abajo en la descripción os voy a dejar todos los videos, todas las listas. Para que podáis ir a ver todos los ejemplos y los videos enteros para aprender a hacer todo paso a paso. Para saber que hay un montón de data, un montón de técnicas, un montón de cosas para aprender. Pero esta en particular del reverb en reversa es algo que se viene utilizando ya desde hace muchísimo tiempo. Creo que si alguien, entre comillas, lo popularizó un poquito en el género urbano, creo que fue más de la mano de Jayco. Ya que cuando vino con Timeless, vino con mezclas un poco más agresivas, un poco más atrevidas. Más en plan Rockstar, lo que está haciendo ahora también. Y de eso también os hice un video que os voy a dejar abajo en la descripción. Ahora quiero que vosotros me dejéis saber cuál es vuestra técnica o vuestra tendencia a favoritar las tres que hemos hablado aquí en este video. Y os aguanto ya que esto va a ser una serie, os va a traer muchísimas más. Porque hay muchísimas cosas y como os he dicho, cada vez, cada semana, cada mes, cada X tiempo vamos viendo nuevas. Así que os voy a ir trayendo diferentes técnicas y, obviamente, hay videos en los cuales os enseño a hacerlo paso a paso. Pero nada, mi gente, si os gusta esta serie, déjamelo saber con un likecito. Y si aún no estáis inscritos al canal, suscribiros. ¡BRA! 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 ¡Gracias!